Saludos y bienvenidos de nuevo a un programa más de entrevistas a personas conscientes de Espacio Sutil Televisión, hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial que va a tratar un tema que no os va a dejar indiferente. Ella es la doctora María Dolors Ubiols, que es doctora en filosofía, especialista en filosofía de la ciencia. Es muy interesante esto. Investigadora de la espiritualidad, pero su trabajo sobre todo está enfocado a establecer un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Y de esto vamos a hablar hoy. Doctora María Dolors Ubiols, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, Ricardo. Sí, sí, por la oportunidad. Siempre es un placer. Que haya oportunidades para que hablemos, ¿no? Exacto, exacto. Pues muchas gracias. Muchas gracias por venir. Mira, nosotros siempre empezamos las entrevistas con una pregunta que nos gusta mucho. Y esta pregunta es, ¿cómo fue tu despertar María Dolors? ¿Cómo fue mi despertar? Bueno, pues hay, aquí habría que hablar de muchos elementos, ¿no? No de uno solo, ¿no? Es decir, hay unos elementos para mí los más importantes que son los vivenciales, ¿no? Los de la vida de circunstancias de cada uno, tanto a nivel interior como nivel como nivel de lo que nos ocurre en la vida, ¿no? Que esto en mi caso pues sí que tuvo una influencia enorme, ¿no? Yo pienso que a pesar de todo hay un hecho muy capital en mi vida que se produce cuando yo nazco, ¿no? Que es que mi mamá en el parto de mi nacimiento pues fallece, ¿no? Y eso es un hecho pues que de alguna forma ha estructurado buena parte de mi vida, ¿no? Es decir, yo a veces digo que aparentemente puede ser lo más terrible que le puede pasar a una persona o una de las cosas más terribles. Y en mi caso, en la perspectiva de los años, pues se da esta gran paradoja, ¿no? Que es realmente un hecho muy trágico, pero al mismo tiempo ha sido un hecho de los más importantes incluso para lo positivo que después se ha ido produciendo en mi vida, ¿no? Es decir, todas las noches oscuras que en el pasado tuve, afortunadamente debo decir en el pasado, pues en buena parte diríamos estaban relacionadas, no todas, pero bastantes de ellas estaban relacionadas con este hecho, ¿no? Este hecho muy, muy estructural, ¿no? En la circunstancia de vida personal en mi caso, ¿no? Y después pues también hay una serie de factores que vendrían en segundo plano para mí, que son de tipo más intelectual, diríamos. Es como una inquietud, digamos, de siempre incansable en mi persona de encontrar verdades, ¿no? Es decir, de encontrar veracidad en lo que hemos venido a hacer aquí, quiénes somos, etcétera, dar respuesta a todas estas preguntas, ¿no? Es verdad que yo inicié el camino a través de la filosofía, ¿no? Para encontrar estas respuestas, pero me di cuenta pronto que la filosofía no me daba ninguna respuesta al respecto, ¿no? Sino que la filosofía tal como está enfocada en nuestras universidades, ¿no? Justamente es una materia que es justamente la encargada de las preguntas, pero no de las respuestas. Incluso de mantenerse en las preguntas, ¿no? Y a mí las preguntas, pues, son un comienzo, pero para mí no son el centro, sino que el centro son las respuestas y las certezas. Llegar a certezas, que no quiere decir dogmas, ¿no? Certezas. Y, bueno, a partir de ahí, pues, yo inicié ya, continué, digamos, un camino también a través, al principio, a través de la filosofía, que fue, pues, ir especializándome, no en la facultad, porque fue esto posterior, muy, muy posterior, al cabo de muchos años, me acabé especializando de forma casi, diríamos, autodidacta en filosofía de la ciencia, ¿no? Y es lo que, y es lo que de alguna manera me ha dado el camino para contactar con científicos. Yo digo desde hace tiempo que ahora todos mis amigos y colegas de trabajo no son filósofos, son físicos, son matemáticos, son ingenieros, es decir, y han dejado, y yo he dejado ya de relacionarme, no por mi voluntad, sino porque es así, porque no les interesan las respuestas, ¿no? Les interesa todavía que el centro sea la pregunta y ahí van, ¿no? Son libres de escoger este camino. Pero este camino a mí no me va. Entonces la ciencia es la que me ha empezado a dar respuestas importantes sobre los grandes temas, ¿no? Por eso mis colegas actuales y mis amigos, mis amigos, digamos, en la profesión y también personal, porque no hay, cada vez hay menos separación en esto de la vida personal de uno y a lo que nos dedicamos, pues son gente de ciencias, ¿no? Son científicos, básicamente, ¿no? Y ese es un poco el resumen que podría hacer, porque en realidad es muy el despertar de, la causalidad, digamos, del despertar de uno es múltiple, yo creo, en factores, ¿no? Son muchas cosas las que nos conducen a nuestro despertar. Pero sí que es verdad que hay unos hechos, pues quizá que son más capitales, unos hechos en la vida de uno, ¿no? Y es verdad. Fíjate, qué potente este comienzo, ¿no? Donde tú me cuentas que tu mamá fallece en tu nacimiento. Y mira, yo, mi madre no falleció en mi nacimiento, pero falleció siendo yo bastante joven. Y a mí, comparto contigo esto, que estos fallecimientos, aunque son muy dolorosos, luego se acaban convirtiendo en grandes potenciadores, ¿no? En grandes aprendizajes. Pero claro, me gustaría preguntarte, si tú quieres contestar y si no, pues no pasa nada, ¿cómo convertiste eso? Porque yo me imagino que tú, siendo pequeña, te podrías llegar a culpar incluso, ¿no? De ese fallecimiento, ¿no? Que luego, claro, evidentemente, evidentemente pues no es así, evidentemente. Pero entiendo que esa mecánica pudiera ocurrir. ¿Cómo conviertes tú? Eso, ¿cómo te das cuenta de que eso no fue un evento culpa tuya o un evento trágico que lo es, ¿no? Pero ¿cómo conviertes eso en algo positivo? Si nos quieres contar. Bueno, pues justamente de eso se trata toda una trayectoria de vida, ¿no? Por eso es un hecho tan estructurado, ¿no? Evidentemente esto deja una programación profunda en a nivel emocional, que es la de la culpa, que yo siempre digo que la culpa, esto también es fruto de esta profunda e incansable investigación, ¿no? De querer ir y llegar a fondo de las cosas, ¿no? La culpa no es ni una emoción, ni siquiera es un programa, es una programación que llevamos dentro y que determinados hechos de la vida que se pueden producir en la vida de cada uno, pues lo que hacen es reactivar este programa, digamos, alimentar este programa, ¿no? Porque en realidad la culpa no es una... no tiene ni el estatus de una emoción, en realidad. Es de la forma que actúa y cuando observas lo que es la culpa y cuando se experimenta esta aparente emoción, ves que realmente es un dispositivo casi automático, ¿no? Que se dispara ante determinados hechos, ante determinados pensamientos, etcétera. Entonces, claro, la desprogramación de la culpa no es un hecho, digamos, no es un hecho corto ni evidente, ¿no? Es... exige un trabajo, una constancia constante, en una indagación profunda hacia las propias emociones, etcétera, ¿no? Darse cuenta constantemente para ir desprogramando este... vamos a llamarle este dispositivo automático, ¿no? Secundado y, digamos, apoyado por circunstancias de la vida. Por lo tanto, esto no es fácil. Y lo que tú me acabas de preguntar cómo convierto todo esto en algo positivo, pues a través, digamos, de una inquietud de fondo incansable, de un poco ligado con lo que he dicho antes, de búsqueda de las razones de las cosas, ¿no? De búsqueda de certezas y de la verdad. Y después, también yo creo que todo ello apoyado por las partes más elevadas de nuestro propio ser, ¿no? Lo que yo a veces llamo que, de alguna manera, el despertar va acompañado, yo digo, de bofetones tensos y bofetones sutiles, ¿no? Yo lo llamo así. Es decir, a través de experiencias, pues casi, yo diría, de tipo muy, muy insólito en momentos determinados de la vida, tras noches oscuras, etcétera, pues que realmente producen en la persona un salto, ¿no? En su proceder, en su ser, en su sentir, ¿no? Lo que se ha llamado, pues que llega a un punto que este salto ya es un salto, diríamos, un salto cuántico, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero sí, a través de estas experiencias más de tipo vivencial, yo creo, y no creo, sino que estoy convencida, porque lo he experimentado, que nuestro ser más elevado nos acompaña, ¿no? Y a partir de ahí, este acompañamiento es el que produce estas situaciones en las que uno nota una transformación interior muy profunda, ¿no? Muy, muy, muy profunda, ¿no? Y a partir de ahí, toda la circunstancia de vida que se haya podido producir, se va a metamorfizar, digamos, experimenta una metamorfosis, ¿no? De que lo que podía haberse vivido como lo más denso, pues le ves la cara y aparece como en un aspecto mucho más profundo, sutil, incluso de alegría, incluso de un estado de paz profundísima, ¿no? Es esto, ¿no? A través de... Sí. Qué cierto eso. Y ya te digo que, bueno, que aún siendo experiencias diferentes y con contextos diferentes, pues entiendo lo que es esa pérdida y entiendo lo que dices, ¿no? Que después de atar, yo, desde mi manera de verlo, ¿no? Era pudiendo unir los puntos hacia atrás, entiendes muchas cosas, ¿no? Si estás en medio del huracán no puedes ver, pero si tienes paciencia y haces tu propia autoindagación y tomas nota de lo que acontece a lo largo del tiempo y luego unes los puntos hacia atrás, puedes ver las cosas de otra manera y entender que, bueno, que como se suele decir, todo forma parte de un plan, ¿no? Y esa cosa que has dicho tan interesante, la culpa no es ni siquiera una emoción, es un programa. Quedaros los que estáis en casa con esto, porque todos sentimos culpa, todos nos metemos mucha caña cuando hacemos algo incorrecto y esto que ha dicho a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. La culpa no es ni siquiera una emoción, es un programa. Ahí quedamos con esa reflexión. Bueno, pues, María Dolores, vamos allá con la entrevista de hoy, que es un tema que a mí cuando me dijiste, vamos a hablar de esto, dije, me encanta. Los fundamentos científicos de la espiritualidad. ¡Guau! Cuando la espiritualidad y la ciencia se tocan. ¡Qué interesante! Bueno, desde mi punto de vista, la ciencia ha llegado a un punto en el que, bueno, se ha quedado parada y ya, bueno, pues sí, coches más rápidos, internet más rápido, bueno, cosas así muy sencillas ya, pero si no metemos la espiritualidad en la ciencia y la ciencia y la espiritualidad no podemos avanzar. Entonces, adelante, María Dolores, cuéntanos esto tan interesante, los fundamentos científicos de la espiritualidad. Adelante, por favor. Sí, bueno, ahora acabas de decir algo muy importante que me da pie en la forma de introducir este tema, ¿no? Que, claro, la ciencia, pues que hemos tenido oficialmente, ¿no?, hasta hoy y que sigue, porque se siguen empeñando en ciertas cosas, y yo a veces la he llamado que es una, precisamente por eso, porque es un, como tú has dicho, ¿no?, como ha sido una ciencia muy, muy basada en la tecnología y enfocada, sobre todo, en las últimas décadas, ¿no?, enfocada exclusivamente hacia allí, ¿no?, hacia la, hacia una concepción tecnológica o ultra, yo casi diría, ultra tecnológica del mundo, es una ciencia que tiene poco que decir al respecto de establecer un nexo con la espiritualidad, incluso, que yo voy un poco más allá, a hablar de fundamentos científicos de la espiritualidad, ¿no?, porque es una ciencia, en realidad, muy, muy, yo la he llamado incluso una ciencia muy metálica, ¿no?, es decir, una ciencia que busca, digamos, puramente el instrumento para conseguir algo, el instrumento para dominar lo material, el instrumento como para manipular la naturaleza, etcétera, ¿no? Pero hay otra ciencia, hay otra ciencia y otra perspectiva, podríamos llamar de otra ciencia, que para mí yo también la he llamado como el área donde se desarrolla esta ciencia, sería lo que yo llamo la ciencia independiente, independiente del sistema, ¿no?, que últimamente yo la llamo casi como la ciencia, una ciencia de luz, ¿no?, de luz, es decir, ¿en qué sentido? Pues en el sentido, y valga la redundancia, más estrictamente científico, y valga la redundancia, porque en realidad esta ciencia, que el centro de ella ha sido, digamos, orquestada, toda esta área científica independiente, ha sido orquestada por la física cuántica, ¿no?, y esta misma física cuántica ha demostrado que en esencia vivimos en un universo de luz, ¿no?, y que somos onda partícula de luz, ¿no?, es decir, estos son tesis no recientes incluso, por supuesto, recientes también, pero desde hace ya años que ha sido puesto sobre la mesa por la física cuántica cuántica, ¿no?, y ahí está un poco el fundamento de que yo creo que es una tesis, defender tesis como que somos partícula de onda partícula de luz y de que vivimos en un universo de luz, esto dicho por la misma física cuántica y la astrofísica cuántica, no solamente la física, sino también la astrofísica cuántica, y la misma también biología cuántica, que la siguen de alguna manera, pues ya es suficientemente de un calado importante como para que sirva como fundamento a la espiritualidad, ¿no?, es decir, solamente decir esto, ¿no?, de que somos onda partícula de luz, ¿no? Yo pienso que la posibilidad de establecer el puente, incluso un puente hablado así en términos de fundamento, de darle, digamos que la espiritualidad puede ser hoy en día fundamentada por la ciencia, empieza por ahí, por este tipo de tesis, ¿no? Después hay muchísimas cosas más, ¿no?, pero una de las tesis importantes es esta. Y entonces, en mi opinión, a partir de ello es cuando hoy en día tenemos un poco la gran, digamos, disyuntiva de si apoyamos una ciencia de luz, ¿no?, o apoyamos una ciencia ultra tecnológica que nos va a convertir a todos en casi en máquinas y en metal, ¿no?, diríamos, ¿no?, esta gran disyuntiva que se nos plantea hoy en día, ¿no?, es decir, ¿qué ciencia apoyamos, no?, en realidad no solamente en qué ciencia apoyamos a nivel de sectores desde una perspectiva política, etc., ¿no?, ciencia es oficial, ciencia independiente, que eso también está sobre la mesa, sino qué tipo de ciencia en el sentido de qué naturaleza de ciencia defendemos, ¿no?, o apoyamos, ¿no?, ¿qué es lo que nos gusta investigar, en realidad? Esto que dices es muy interesante, porque, claro, nosotros que estamos aquí charlando tan agradablemente, la gente que nos está viendo, que también está familiarizada con todos estos temas cada día, gracias a Dios, pues hay más gente interesada en esto. Pero fíjate, dices, ¿qué ciencia tenemos que apoyar? Claro, para ti y para mí sí hay dos ciencias, pero para muchísima gente no hay dos ciencias, hay un modelo de ciencia. Hay un modelo de ciencia, sí, sí. Claro. Llegados a este punto, es como, ¿cómo le podemos explicar a la gente que el espíritu es ciencia y que la ciencia ha demostrado el espíritu? ¿Cómo podemos acercar a las personas y explicarles, oye, es que la ciencia ha demostrado otro modelo, la ciencia habla de otras cosas, no solo hay una ciencia. Luego ya, cada uno que coja la que más le guste, que haga lo que quiera, pero, ¿cómo le podríamos decir a alguien que no está familiarizado en esto, oye, mira, es que hay otra realidad y la ciencia la respalda? ¿Qué le podríamos contar? Bueno, y aparte de esto que acabo de decir, pues muchas cosas más que formarían parte y que se han ido repitiendo, sobre todo en las últimas décadas, tesis muy, muy importantes que se han ido repitiendo desde la física cuántica, ¿no? Es decir, y además aquí sí que, ya que te refieres a esto de cómo de alguna manera llegar a la gente con este tema, se les puede también ilustrar en que muchas de estas tesis, diríamos todas, prácticamente las más importantes de la física cuántica, guardan una simetría perfecta con las tesis que habían puesto sobre la mesa las grandes tradiciones espirituales del planeta. Es decir, por ejemplo, la primera, para mí que se me ocurre y probablemente la más importante, que es la unión, los científicos hablan de la unión de un solo campo cuántico, es decir, que todo está unido en un solo campo, que ellos llaman el campo cuántico, que es el campo, la palabra quantum no deja de significar luz, es luz, quantum o fotón es lo mismo, y que todo está, permanece unido en este campo. Por lo tanto, que se trata en realidad de que somos parte de un solo ser, ¿no? Esto es una de las tesis más importantes de la física cuántica. Claro, eso es totalmente, yo me di cuenta en un momento determinado, que esto era totalmente coincidente, pero total y absolutamente coincidente, con una de las tesis primordiales que a su vez comparten la mayor, no la mayor parte, sino todas las grandes tradiciones espirituales de nuestro planeta, tanto las de oriente como las de occidente. Es decir, todo lo que es la tradición védica del Advaita Vedanta oriental, o nuestros textos esenios en occidente, ¿no?, más occidentales, pues comparten esta tesis también, ¿no?, que en realidad de lo que se trata es de un solo ser, y que los distintos seres que vemos, que identificamos, etcétera, son manifestaciones de una sola esencia. Es decir, claro, esto es, a mí me parece un dato suficientemente importante como para que la gente se pregunte, ¿no?, y que intente no solamente quedarse en la pregunta, sino que haya la respuesta. Y yo hace tiempo que digo que, afortunadamente, las preguntas más importantes que ha formulado en la tradición occidental, por ejemplo, la filosofía, pues tienen su respuesta en la física cuántica, tienen su respuesta en este nuevo paradigma orquestado por esta física a la que le han seguido, pues la medicina, la biología, la ingeniería, otras ciencias, ¿no?, es decir, que acompañan a esta física, es decir, todas las que han ido entrando en esta concepción del quantum o cuántica de la realidad. Entonces, eso es suficientemente importante. Curiosamente, lo que llama muchísimo la atención es que un poco lo que se ha producido en todo esto es lo que podríamos considerar, entre comillas, un poco el mundo al revés. En el sentido de que este despertar a nivel de áreas y de conocimiento y de ciencias ha empezado por lo que desde hace tiempo había, lo que de antaño diríamos, habíamos llamado a estas ciencias que han orquestado despertar, como son la física y las ingenierías incluso, ¿no?, y las matemáticas, habíamos llamado a este conjunto de ciencias las ciencias duras, por lo menos en mi época, ¿no? Decíamos, hoy, este se ha decidido por estudiar física, ¿no? Decíamos, mira, ha escogido la parte de las ciencias que las llamábamos duras, ¿no? Las más rígidas, las más que tenían fama de que eran escogidas por mentes un poco cuadradas, etc. Y es curioso porque, en realidad, estas son las que han orquestado el despertar, digamos, en muchos temas. En cambio, las materias que hubiéramos podido pensar que más les correspondería haber orquestado este despertar, como son las humanidades y la misma filosofía, pues son, incluso a fecha de hoy, son materias que se encuentran en el más profundo letargo, ¿no?, que son durmientes todavía, ¿no? Y yo digo que la filosofía duerme profundamente, una siesta, digamos, interminable, con sus preguntas, sus redondeos con la mente, ¿no?, etc. Y es curioso porque es un poco el mundo, tal como yo lo hubiese concebido, pues es un mundo que el resultado ha sido un poco el mundo al revés, ¿eh? De cómo habíamos pensado que podrían ir las cosas. Es decir, lo más próximo al ser humano, que tendrían que ser las materias llamadas, digamos, de humanidades, de la filosofía, la historia, las ciencias sociales, incluso, que teóricamente, diríamos, habíamos concebido que era lo más próximo al ser humano, pues es lo que permanece en el más profundo letargo. Esto a fecha de hoy, ¿eh? Es decir, no estoy hablando de hace años. Es decir, la filosofía no ha avanzado. Yo tenía algunos alumnos, cuando fui expulsada de la universidad, tenía incluso algunos alumnos universitarios que me venían a pedir clases de filosofía de la facultad en mi casa, ¿no? Y yo les daba clases muy a gusto, clases particulares. Que a veces no es fácil encontrar un profesor de universidad que de clases particulares. Pues era mi caso, ¿no? En muchos alumnos. Y algunos de ellos me confesaban que en la facultad se aburrían. Es decir, que les explicaban los mismos temas en primero y en segundo que en cuarto y en quinto, ¿no? Me habían confesado. Incluso hubo algunos que no suspendían y que mantenían la misma tesis de que se aburrían y acudieron a mis clases en casa y formamos un pequeño grupo, ¿no? Y me dijeron, ¿por qué no vienes a la universidad? Y yo les tuve que responder, a mí me han expulsado. Es decir, no puedo venir porque me han echado, ¿no? Es decir, realmente, bueno, lo que ha ocurrido es un tanto insólito. A su vez es muy interesante también, por otro lado, ¿no? Pero es un tanto insólito, sí, sí. Es un reflejo de la situación, ¿no? Sí. Una persona que es pionera, que es intrépida, que quiere avanzar, de repente es expulsada de una institución que es absolutamente rígida. Y así ha sido también la ciencia durante muchísimos... Fíjate, estabas contando todo esto y yo decía, qué alegría que después de, yo qué sé, 6.000, 8.000 años de tradición espiritual y filosófica, ya por fin, ya por fin, un elemento que le hemos dado más importancia que a los demás, porque sí, por una serie de razones, ha llegado a la misma conclusión, ¿no? Ha llegado a la misma conclusión, que todos estamos unidos. Y esto, además, es fácil de demostrar. O sea, no es complicado, es muy sencillo de demostrar. Pero, bueno, han tardado 8.000 años o 6.000 años o los que sean en llegar. Y yo muchas veces le digo a la gente, yo no puedo esperar a que la ciencia me diga que lo que yo hago tiene una base científica, porque tardan mucho. Tardan mucho, es verdad. Claro, yo sé que lo que hago funciona. Entonces, no necesito que me apruebe papá ciencia. A mí, en ese sentido, la ciencia antigua, a mí la ciencia antigua me parece un bebé en pañales. Que hace cosas que están muy bien. Tienes internet, tienes cirugías, puedes coger un avión, etcétera, muchas cosas. Pero es una ciencia en pañales. Esta ciencia que tú hablas, esta es la ciencia que a mí me interesa. La ciencia que es capaz de abrirse a explorar unas áreas diferentes que simplemente no es ningún descubrimiento. Han estado ahí toda la vida. Pero ahora podemos empezar a acercarnos a ellas desde un modelo de pensamiento moderno que ha estado totalmente alejado de este área de la espiritualidad y del ser humano. Al final, el ser humano es espiritual. Con lo cual, habíamos estado dormidos. Y ahora parece que empezamos a despertar. Ojalá haya más divulgadores como tú, María Dolors, que puedan acercar todo esto al ser humano. Porque es vital para nuestra supervivencia ahora mismo. En este punto, María Dolors, yo sé que tú te dedicas a ayudar también a la gente a sanar. Y que lo haces desde este punto de vista de la espiritualidad y de la ciencia. ¿Qué nos puedes comentar del tema de la salud, de la salud del ser humano? ¿Qué áreas abarca esta nueva ciencia con respecto a la espiritualidad? ¿Qué se ha demostrado? ¿Qué se está buscando demostrar? ¿Qué nos puedes contar de esto? Sí, bueno, ahí sí que puedo hacer un inciso claro. Esta ciencia lo que ha puesto de manifiesto, no solamente desde la propia medicina cuántica, que por supuesto, sino también desde las otras áreas afines a nivel científico, como puede ser la misma física, que es la que orquesta el cambio, digamos, o la misma biología, biología molecular, etc. Y es que lo que han puesto de manifiesto es que en realidad el área de donde se genera nuestra salud y nuestra enfermedad, diríamos, no es el área que habíamos sospechado siempre, que es el área puramente, digamos, física o material, sino que en realidad el origen de nuestra salud y también de nuestra enfermedad está en lo emocional, es decir, está en las emociones. Yo pienso que uno de los hallazgos más importantes en salud que se han puesto, que han sacado a la palestra estas ciencias de nuevo paradigma, hermano, que ha sacado todo este nuevo paradigma a la luz, justamente es esto, es decir, la importancia como origen de nuestro estado, de nuestro estado, bien sea se trate de un estado que podemos relacionar con un estado normal de salud o un estado desequilibrado y, por lo tanto, de enfermo que nos conduce a la enfermedad, la relación y la causa de todo esto está en la emoción. Y eso es un hallazgo muy, muy importante por parte de estas áreas. Porque la emoción, ¿qué es? La emoción es un flujo de energía. Y entonces este flujo de energía puede proceder, diríamos, de manera densa o sutil. Y ahí también, digamos, que esto ha sido sustentado por la misma física. Diríamos, los flujos de energía que alberga nuestro ser pueden ser flujos en los que nuestra onda partícula circula a una gran velocidad, esto se mide hoy en hercios, o circula a una velocidad bajísima. Y de ello depende, diríamos, el estancamiento o no de este flujo energético que somos lo que somos, al fin y al cabo. Es decir, cuanta más, diríamos, energía estancada albergamos en nuestro cuerpo y que se genera ya en nuestro cuerpo álmico, que este es el salto cuántico importante, más proclimes o vos a generar enfermedad. En cuanto a estos flujos de energía que genera nuestra alma y que están en contacto directo con nuestro cuerpo son flujos, digamos, en los que nuestra onda partícula viaja a una velocidad correcta en hercios, es decir, tiene un movimiento, digamos, frecuencial correcto, pues esto nos mantiene proclives a un estado natural de salud. Porque en realidad lo natural de nuestro ser no es la enfermedad, es la salud. Que casi hemos tenido una medicina que nos ha presentado lo contrario. Es decir, aquí también entraríamos en los distintos paradigmas en medicina que están conviviendo hoy en día. Es decir, en realidad, digamos, el paradigma de la medicina convencional, que es el paradigma de la alopática, es un paradigma que se recrea, digamos, en la enfermedad. Es decir, casi de una forma que te da a pensar de que el estado natural es estar enfermo. Lo más normal es tener algún problema. Eso la gente incluso lo tiene incorporado en su... Hay gente de sentido común que lo ha incorporado en su lenguaje cuando te dicen, no, yo no voy al médico porque te encuentran lo que no tienes. Es decir, es este paradigma en este aspecto, de alguna manera, que se ha ido convirtiendo en algo muy desfigurado, en algo como muy retorcido en cuanto a la consideración del estado natural del ser humano. Entonces, este nuevo paradigma científico sustentado por distintas áreas, yo creo que el dar y el descubrir la importancia del flujo emocional en nuestro ser en cuanto a explicar nuestros estados de salud o enfermedad es muy importante. Eso es lo que yo diría que lo más relevante que podría señalar ahora es esto. Absolutamente de acuerdo. Yo una de las áreas que toco, porque, bueno, presento aquí humildemente estos programas, pero también soy terapeuta, y una de las áreas que toco es la biodescodificación, que deriva de la medicina germánica, del Dr. Hammer y tal. Y ahí tenemos ese elemento donde el eje principal es la emoción. Es la emoción. No hay más. Luego sí, muchas veces la gente me dice, bueno, pero ¿qué pasa cuando tienes un accidente? Y, bueno, le explicas lo que implica, a nivel inconsciente, el tener un accidente que no es casual. Bueno, pero si te bebes una botella de energía, y yo digo, ya, pero la pregunta no es si te bebes una botella de energía, es por qué te estás bebiendo una botella de energía. Y vamos a tener una emoción, claro. Entonces, me alegra que también esté la ciencia, esta ciencia moderna, esta ciencia de vanguardia, esta ciencia realmente humanista. Que busca la salud, no la enfermedad, no busca el negocio, busca sanar. Que sí, que podrás ganarte la vida sanando, pero no forrarte a costa de que yo me ponga malo. Esta nueva ciencia que también ha llegado a ese punto. Y esto, fíjate, estaba hablando contigo, y porque yo no preparo las entrevistas, yo te escucho, tomo nota, y se me ocurren preguntas. Y, por supuesto, lo que tú me quieras contar, por supuesto. Pero me estaba yo dándole vueltas y me acordaba de las máquinas quantum, que para quien a lo mejor no las conozca, son unas máquinas que con una cierta tecnología te hacen un diagnóstico y te hacen un equilibrio de energías. Yo nunca he ido a una. Conozco gente que sí, que le ha ido muy bien. Las desconozco por completo. Y como estábamos hablando de esto, te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión de estas máquinas? ¿Cómo funcionan? ¿Funcionan de verdad? Cuéntanos. Sí que funcionan completamente. Yo sí que tengo mucha experiencia en quantum, de como, digamos, como, también en parte como investigadora, pero sobre todo también incluso como lo que podríamos llamar como paciente, ¿no?, en este sentido. A ver, las máquinas quantum son el instrumento central de lo que sería el tercer paradigma que yo llamo en medicina. Hoy en día tendríamos, básicamente resumido, están conviviendo tres grandes paradigmas en medicina. El paradigma que hemos hablado hasta el momento, que es el de la alopática, ¿no? El paradigma llamado de la medicina natural. En Europa tendríamos la tradición hipocrática, pero que en Oriente tendrían la medicina china, la iurveda, etc. O sea, las medicinas llamadas primordiales, que formarían parte y se reunirían en este segundo paradigma. Y el tercer paradigma, que es la medicina cuántica, que es un paradigma ya muy moderno, que en realidad y paradójicamente también va mucho más a la par de la medicina hipocrática, o sea, las tradiciones, lo que se ha llamado las medicinas primordiales del planeta, que no a la par de la medicina alopática. Es decir, podríamos decir que las medicinas más antiguas del planeta, las llamadas medicinas primordiales, van a la par de la medicina más moderna del planeta, que es la cuántica. Estas dos van mucho más unidas, además se complementan perfectamente, una y otra. Entonces, el aparato del quantum es, digamos, es un instrumento primordial en este paradigma, diríamos, muy ya moderno, y es un instrumento que trabaja directamente con la onda partícula de la persona. Es decir, trabaja con la luz directamente. Por lo tanto, es una medicina científica de luz. Y eso para mí es muy, muy importante. De tal forma que tiene, el quantum puede tener muchas funciones, pero hay dos áreas de funciones muy importantes. Una es una función claramente de diagnóstico y otra es la función, diríamos, terapéutica, en diferentes ámbitos. Y en diferentes, incluso, en diferentes niveles del ser. Pero sí que es verdad que con mi experiencia, yo lo que he visto y lo que me han contado la gente que trabaja con el quantum y que son especialistas en su trabajo de quantum, terapeutas y médicos, que en realidad tiene que ser un quantum que sea fiel al diseño original de los primeros cuantums que diseñó el doctor Nelson, un médico alemán. Es decir, no cualquier cosa. Lo digo porque también se están promocionando aparatos de tipo quantum, por lo tanto, aparatos de bioresonancia que no tienen este diseño original. Entonces, ahí puede haber también mucho parte de engaño, parte de trampa. Es decir, tiene que ser un aparato que sea fiel a este diseño original. ¿Cuál es este diseño original? Pues es un diseño que trabaja e interactúa con la onda partícula, el flujo de energía original de la persona. Es decir, y ahí sí que es algo que funciona. Es decir, que funciona incluso como terapia. Y también para mí a veces lo que no se le da suficiente importancia es que es un aparato que tiene capacidad de diagnóstico. Es decir, puede pues los indicadores de una analítica convencional que tú puedes ir a hacer en cualquier centro de sanitario, pues con un aparato de quantum, pues puede saberlo. Es decir, los indicadores de azúcar, de lo que sea. Esto te lo puede decir un aparato de quantum. Y cosas mucho más complejas. Es decir, que es esto. Que pues el quantum para mí la cuestión central es que es un instrumento que trabaja y parte de la base que somos una onda partícula de luz. Esa es la característica para mí primordial. Por lo tanto, sí que existe. Bueno, eso ya se sabe que existe, pero aparte de existir, tiene una función clara y científica de detectación, digamos, de desequilibrios, de detectación de disfunciones y además, por lo tanto, de diagnóstico y de terapia también. Me encanta. Me encanta. Fíjate, dices una cosa muy cierta que te iba a preguntar. Me alegra que lo hayas sacado tú. No todas las máquinas valen. Porque bueno, pues como en todo en la vida, pues hay imitadores, hay gente que a lo mejor tiene más mala fe que buena, etcétera. ¿Tú conoces alguna web, alguna marca, algún algo que pudiera la gente que nos está viendo consultar, decir, oye, me interesan estas máquinas. ¿Dónde puedo ir a buscar una máquina que sea de verdad funcional? ¿Conoces algún sitio donde poder echar un ojo? Bueno, sí, por ejemplo, de este tema, ahí tienen información importante en la productora de Barcelona, la Caja de Pandora, que conocen diferentes personas que trabajan con Quantum, médicos, etcétera. En Caja de Pandora pueden encontrar información sobre el tema. y después, bueno, yo tengo mi, digamos, mi terapeuta personal de Quantum también en la provincia de Barcelona, que también puedo decir el nombre incluso públicamente, Esther Comellas, que es mi terapeuta personal de Quantum, ¿no? Es una persona que tiene una larga, larga trayectoria de, digamos, con el Quantum y de aprendizaje y de investigación con este aparato y es una investigadora incansable de este tema, ¿no? Entonces, sí, y en Caja de Pandora el conjunto de esta productora, porque los mismos, también ellos son terapeutas, tienen una larga experiencia de colaboración con personas que trabajan con Quantum y tienen una lista de nombres y, por lo tanto, ahí pueden encontrar información también. Estupendo. Genial, genial. Muchas gracias, María Dolors. Muy bien. Fíjate, te voy a hacer una última pregunta antes de hacerte la última pregunta. Pero, mírate, antes de esto, quiero preguntarte, salga la redundancia, porque yo sé que tú eres divulgadora, sé que haces cursos, sé que haces muchas cosas y también quiero promocionarte a ti. Entonces, ¿tienes algo preparado? ¿Tienes algo en mente? ¿Cuál es tu siguiente curso? ¿Cuál es tu siguiente taller? ¿Cuál es tu siguiente charla? Cuéntanos. Bueno, a ver, sí, yo ahora no estoy en el sitio habitual, la gente, ya mucha gente ya lo sabe, porque no estoy en Barcelona, estoy en Andalucía. Anda. Estoy en Andalucía ubicada por unos meses, por un tiempo, ¿no? No sé hasta cuándo, pero bueno, un tiempo sí. Probablemente no, no para siempre, pero eso en la vida nunca se sabe, pero sí por un tiempo. Y he empezado a dar, recientemente empezado a dar la formación que yo doy en Barcelona aquí. Aquí en, concretamente, estoy dando formación en la ciudad, en la capital de Granada, estoy dando uno de los cursos centrales que yo doy en Barcelona, que se llama Nuevo Paradigma Científico y Despertar Consciente, bajo la coordinación en Granada de la doctora Carmen Gámez, del grupo que había sido durante años presidenta del grupo Sierpes en Granada, ella es la que coordina mis cursos. Entonces, esto por un lado y después yo de hecho estoy habitualmente en esta época en que estoy en Andalucía, estoy ubicada en el balneario de Alicún de las Torres, que es un sitio, está ubicado en la montaña, un sitio paradisíaco, además es un sitio muy muy especial, porque es un sitio, digamos, en el que hay un flujo de energía que emana de la tierra de Gaia, pues, muy potente, es un sitio muy potente y estoy ubicada aquí y entonces ahí sí que, por ejemplo, ya que me preguntas, aparte de esta formación que estoy dando y alguna otra también paralela aquí en Andalucía, en la tercera semana de, justo hoy hemos empezado a hacer la publicidad, en la tercera semana de julio, del 17 al 21 de julio, vamos a hacer, realizar un taller estrictamente de emociones, pero un taller que va a tener realmente una característica un tanto especial, dirigido al tema emocional, pero dentro de lo que son las, el trabajo de las emociones también será especial, porque voy a tener dos colaboradores magníficos, vamos a en realidad hacer el taller tres personas, una es el doctor Jordanela, Enrico Jordanela, que es un italiano, en el que va a colaborar conmigo porque él ha sido el diseñador de un instrumento que se llama eucordio, es decir, él es doctor en psicología y además es musicólogo y musicoterapeuta, y este señor ha diseñado un instrumento para aplicarlo a personas individualmente, también colectivamente, pero también, sobre todo, tiene una aplicación individual, y es un instrumento que a través del sonido podemos acercar a una persona en concreto a octavas de luz vibral, de lo que se ha llamado la luz vibral, que eso también es un tema muy cuántico, ¿no? Entonces yo voy a hacer allí mis terapias habituales que yo, como yo trabajo el tema emocionado, combinado con este trabajo del doctor Jordanela y a su vez combinado con la investigadora María José Sánchez Ríos, que es una mujer que ha diseñado un pétodo de microscopía oscura para observar la sangre, porque esta mujer ha hecho un hallazgo, ella trabaja en la Universidad de Granada, es miembro de un equipo de investigación importante en Granada, del doctor, está en el equipo del doctor Olea, Nicolás Olea, hace años que trabaja con él, y ella además del trabajo que ha hecho con Olea, ha hecho investigación también paralelamente de microscopía oscura, es un tipo de análisis que se hacen a través del microscopio y ella lo que va a hacer es también colaborar para que la gente pueda ver muestras en su sangre del resultado de la aplicación de mis terapias y del cordial, ¿vale? Claro, claro, interesante. Va a ser un trabajo a tres, digamos, es una experiencia que tenemos un antecedente ya, digamos, de trabajo con ellos dos, y yo me voy a añadir esta vez y me voy a añadir como parte activa para hacer este trabajo emocional los tres a la vez. Entonces, hemos diseñado un programa que hoy justamente hemos empezado a hacer la publicidad para la, es verdad que es un poco justo, pero lo vamos a llevar a cabo desde el 17 de julio, es decir, va a ser un periodo de lunes a viernes, del 17 al 21 de julio de este año, es decir, en el balneario de Alicún de las Torres. Por lo tanto... Me parece interesantísimo. Me parece interesantísimo. Si te esté interesado, pues incluso, Ricardo, te puedo mandar todo lo que... Sí, por favor, claro. Te lo voy a mandar para toda la gente que esté interesada en esto, que tenemos una, ya hemos creado una web para el taller este incluso, y en este documento que yo te voy a enviar tienes todos, ya están todas las actividades que se van a desarrollar en el balneario al entorno del trabajo de las emociones y de todo y va a ser una experiencia yo creo muy importante, ¿no? Es decir, en este aspecto, ¿no? Y eso es uno de los proyectos más inmediatos que tengo. Perfecto. Cuando me mandes esta información, esto va a aparecer en pantalla, haremos un cortecito para que aparezca la información y, bueno, me parece increíble el taller este porque conozco el tema este del análisis de la sangre para ver las diferencias, claro, qué interesante ver tus terapias, el ver el eucordio y ver cómo era tu sangre antes, cómo era tu sangre después, me parece increíble. Estaba yo pensando, digo, a ver si puedo ir, a ver si puedo ir, pero me toca trabajar, me toca consultas, las vacaciones no las cojo hasta agosto, pero vamos, si pudiera, si me pillara en agosto iba de cabeza porque me parece súper interesante. Es un taller que la intención nuestra de nosotros tres es repetirlo en más ocasiones y digamos que no quedarnos aquí y es verdad que tenemos alguna ya experiencia importante previa, es decir, no es la primera vez que hacemos este tipo de prueba, sino que lo que pasa es que ahora ya lo haremos ya enfocado a un público en general que quiera, que esté interesado en ver esto. Estupendo. Cada vez tenemos más pruebas de los cambios que se producen a nivel empírico en nuestra sangre cuando transformamos nuestras emociones densas en algo más sutil, cuando procesamos lo que yo llamo procesamiento de emociones. Claro, esto combinado con el trabajo del doctor Giur Danela es de una capital importancia porque él trabaja con el sonido y acerca a las personas a octavas de luz vibral también, con lo cual es importante. Me encanta, me encanta, María Dolores. Oye, y si quieren contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer o dónde lo pueden hacer? ¿A la electrónica, página web? Sí, pueden contactar con mi email, de todas maneras yo ahora mismo te lo mandaré. Vale. Es decir, porque han empezado ellos hoy a hacer la publicidad, pero estaban en pendientes de un dato que yo dentro de unas horas tengo ya y te lo puedo mandar todo. Estupendo, bueno, aparecerá por aquí por pantalla incluso para que ellos se puedan, para que la gente que le interese se puedan matricular ya y puedan hacer un ingreso para guardar su plaza, porque claro, este sí que es un taller pensado como máximo, hay un tope, es un aforo limitado y como máximo es para 20 personas que pueden inscribirse. Porque está muy individualizado y está muy impactado porque se harán unos análisis de entrada, unos análisis de salida y en la trayectoria de las actividades la persona podrá ir viendo sus cambios, ¿no? Es decir, por lo tanto no es un aforo que pueda ser más de 20 personas, ¿no? Estupendo. Muy bien, María Dolores, pues vamos ya con la última pregunta, bueno, y apuntaros porque a mí el taller este me parece una locura, yo si pudiera ir iba de cabeza cuando montéis otro, igual montamos uno en Madrid, os traigo aquí para hacer un taller el año que viene, claro que sí, me parece increíble. Vamos ya con la última pregunta que también suele ser la misma, que a mí me gusta mucho, abrir y cerrar con la misma pregunta para todos los entrevistados, pues te estaría haciendo preguntas hasta mañana, pero bueno, hay que acotar esto, ya te vendrás a otras entrevistas, ya hablaremos de más temas que es muy interesante, lo que traes, y esta pregunta es, vivimos en la época yo creo más convulsa de la historia conocida del ser humano, un momento de muerte y resurrección, un antes y un después, y hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay mucha, no se sabe qué va a pasar, bueno, más o menos nos podemos hacer una idea, ¿no? Pero estamos en ese punto en el que parece que sí, pero no, parece que no, pero sí. ¿Tú cómo ves, María Dolores, cómo ves el futuro de la humanidad con todo esto que está ocurriendo ahora? ¿Por dónde crees que van a ir los tiros? ¿Qué crees que va a pasar? Eso es la pregunta del millón, ¿no? Yo cuando se me hace esta pregunta siempre digo, bueno, una de las capacidades que de momento, por lo menos, no sé si tengo, pero no he despertado, algunas otras sí, pero esta no, es la visión remota, ¿no? En el futuro, esto no lo tengo. Pero sí que puedo vislumbrar, primera cosa, que sí que habrá futuro para la humanidad, es decir, sí que habrá futuro para la humanidad, de una forma o de otra, lo que pasa que, al mismo tiempo, sí que es verdad que habrá una criba muy fuerte, es decir, ¿en qué sentido? Voy a explicarme un poco más, cuando digo lo de criba. Criba en el sentido de que estamos asistiendo a un proceso de ordenamiento de nuestro mundo, es decir, este es el proceso principal, yo creo, o por lo menos uno de los principales procesos a los que estamos asistiendo, es decir, la gente se está como ordenando, ¿no? y se están ordenando en base a qué, en base a sus frecuencias, es decir, eso sí que ya está pasando y estamos asistiendo en este momento, es nuestro presente, es este proceso que a veces no es del todo cómodo, evidentemente, a veces es un tanto agitado, un tanto, como has dicho, tú, convulso, porque las cosas se están como reordenando y se están reordenando en base a la frecuencia y la vibración, yo hace tiempo que lo digo, ahora ya no es tiempo de convivencia con según quién, sí que es tiempo de respeto indiscriminado a todos, de benevolencia indiscriminada indiscriminada a todos, pero no de convivencia con todos, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro de nuestra humanidad, de nuestro ADN como ADN humano que es, pasa por ahí, pasa por la benevolencia indiscriminada hacia todos, sean lo que sean, da igual, sean más densos, más sutiles, más de una forma, más de otra, pasa por un sentimiento de respeto profundo al camino del otro, que es el camino del otro y probablemente en muchos casos no será el mío, pero no es el tiempo de seguir viviendo a trompicones revueltos y conviviendo con todo el mundo, ¿no? Y yo sé que cuando digo esto es una tesis muy polémica por decir esto en caja de Pandora el año pasado nos censuraron un vídeo en directo, cosa insólita, es decir, en directo censuraron el vídeo cuando yo estaba hablando del nuevo paradigma de las relaciones y de los valores, por lo tanto fue increíble, sé que no gusta cuando yo hablo de esto, pero tengo que ser fiel a lo que veo y a lo que percibo y a lo que compruebo y esto es por donde pasa el futuro de nuestra humanidad. Entonces, claro, es una época precisamente por esto que estoy diciendo, es una época claro que nos resulta convulsa, nos resulta muchas veces difícil, incómoda y nos resulta digamos muy complicada muchas veces, ¿no? porque estamos de alguna manera estamos siendo artífices de todos estos cambios, ¿no? Nuestra raza se está reordenando y esa es una realidad. Claro, reordenando la pregunta al millones ¿en base a qué? Pues en base a las frecuencias y la vibración y eso lo estamos sintiendo todos. Cada vez yo misma lo experimento y gente que me viene se acerca a mi consulta o lo que sea y me dice es que yo en según qué sitios ya no me encuentro bien con según qué personas no estoy cómoda con según bien es una realidad la que estamos viendo. Por eso yo digo no hay que confundir el amor con la convivencia. El amor antes que nada es respeto al otro, es benevolencia hacia el otro y profunda bondad hacia el camino del otro. Es decir, abandonar este juicio constante que hacemos del otro cuando no es como nosotros, cuando no sigue nuestro camino, cuando le da por una opción distinta a la que nosotros nunca escogeríamos. Precisamente el amor pasa por ahí, por ese respeto profundo a la vida del otro. Pero el amor también es esta fidelidad a uno mismo de darnos el permiso de reordenarnos con las personas que nos sentimos afines, con las personas que nos sentimos bien, con las personas que nos sentimos de naturaleza afín. Es decir, es las dos cosas y no confundir ni reducir el amor a una emoción, a una pasión, a una convivencia, etc. El amor es un estado del ser y eso es un cambio de paradigma muy fuerte. Y hay muchas personas humanas, por supuesto, también que esto les cuesta. Les cuesta escuchar esto y yo lo comprendo porque es un cambio radical en su esquema. Puede representar un cambio demasiado radical, demasiado, diríamos, profundo con sus sistemas de valores que han mantenido hasta ahora. Pero va por ahí, el asunto va por ahí. ¿No? Eso es lo que yo diría respecto a lo que tú me has preguntado. No sé si... Sí, sí, no, no. Total. Me encanta lo que has dicho porque ha sido un tema muy concreto que es el tema de la vibración y de la frecuencia. Han pasado muchas personas, cada uno, todos han tenido... Lo que más me ha gustado es que todos los que os he realizado esta pregunta habéis tenido una respuesta positiva o una respuesta de esperanza. Pero tu respuesta me ha gustado mucho porque has ido a un tema concreto, ¿no? La reordenación en base a la frecuencia. Y has dicho una cosa que me ha encantado que ha sido para el progreso de nuestro ADN tiene que haber respeto. Eso me ha dejado loco, me ha encantado y estoy totalmente de acuerdo, María Dolores, ya lo vamos viendo, es decir, yo creo que quien más quien menos, todos los que estamos en el gremio, eso sin ninguna duda, nos hemos ido separando de antiguas amistades que no eran ni mejores ni peores, simplemente que no vibrábamos en la misma frecuencia. Hemos dejado de ir a según qué sitios, hemos dejado de hacer según qué cosas, hemos empezado a acercarnos a otras que vibraban más con nosotros. Yo hay cosas que observo incluso a pequeñísima escala pero como todo está conectado da igual porque es así, todo está conectado. Cosas que yo pensé hace años que nunca haría porque en esa época no me gustaban para nada. Cosas que hablo de distracción, de entretenimiento. Mira, a mí siempre me ha gustado la música electrónica, yo he sido muy religioso de la música electrónica. Yo escuchaba la salsa y la bachata y no me gustaban nada. Oye, y ahora estoy yendo a clases de salsa y de bachata y ya no escucho tanta música electrónica. Estas cosas que parece que no están conectadas lo están y todo tiene su hilo conductor y su tal. Entonces, estoy muy de acuerdo y me ha gustado mucho cómo has afinado esa respuesta. No, no, no. Esto de lo que va es de una reestructuración en base a la vibración y en base al respeto tanto del despierto como del no despierto como del no despierto y podemos convivir pero siempre con la premisa del amor. Creo que es una manera estupenda para cerrar esto, para cerrar esta entrevista que espero que hagamos más porque me ha encantado. María Dolores, me ha encantado hablar contigo, me ha encantado de todo lo que hemos hablado y espero tenerte de vuelta por aquí con otro tema dentro de esta filosofía de la ciencia tan interesante. Así que me despido ya con cierto dolor porque me quedaría pero hay que despedirse. Te mando un abrazo enorme, te agradezco muchísimo haber acudido a mi llamada y de verdad de todo corazón gracias y espero que nos volvamos a ver. Por supuesto Ricardo, yo también te lo agradezco la oportunidad porque bueno, es una oportunidad muy interesante. Además, cuando me has dicho en Madrid yo también tengo amigos, alumnos y maestros. Mis alumnos, siempre yo digo que son alumnos maestros porque yo también aprendo de ellos y tengo dos grupos concretamente en Madrid muy bonitos de gente y bueno, me hace ilusión. Es importante también porque no todo por eso me he venido también a Andalucía y me encanta esta península sagrada a mí me encanta por lo tanto que no todo quede reducido a Barcelona. Eso es, eso es. Eso es muy importante, es muy importante. Eso es. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Otro para ti gigantesco. Otro para ti y para los que estéis en casa muchas gracias también por haber llegado hasta el final, por haber visto esta súper entrevista y como siempre me despido y nos vemos en el siguiente programa. Un saludo.